El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes, queridos astro oyentes. Bienvenidos a su programa Guía Astrológica. Hoy, con la mejor información astrológica del momento, tenemos también hoy una nueva modalidad. Estamos transmitiendo directamente por el Instagram. Por el Instagram. Y tenemos a Musita, a Ellen, esa es Ellen Prudencia, esa es amiga mía. Migdalia, ¿cómo estás Migdalia? Este, bueno, una cantidad de personas. Y, bueno, estamos aquí bajo la dirección del señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción tenemos a Wilisa Arcaya. Y en los controles, Toby Tobar, el famoso Toby Tobar que ustedes escuchan por todo el mundo. Ese es nuestro operador, pues. Entonces, estamos muy contentos de tenerlos todos ustedes por aquí. Y, bueno, aquí estamos fiebrudos porque estamos transmitiendo por el Instagram. Estoy como muchachito comiendo moco. Disfrutando, disfrutando. Ah, sí, Ellen, Ellen Prudencia, desde Alemania. O sea, es pana mía. Sí, señor. Y entonces, bueno, por aquí muy contentos con nuestra nueva transmisión. Y, bueno, vamos a empezar con nuestras lunas. Hoy tenemos, a partir de las doce y media, entró la luna en el signo de Sagitario. Bueno, tuvimos ahorita, bueno, estamos con esta luna en Sagitario. Estamos alegres, estamos contentos, estamos felices, estamos activos. Estamos unidos con todo el mundo en general a través de nuestro canal de YouTube por RCR. Luego nos pueden escuchar por el canal de YouTube del Centro Astrológico Venezolano. Aquí estamos también por el Instagram. Bueno, bien contentos con todo lo que estamos haciendo. Bueno, luna en Sagitario, esta tarde mañana, esa luna en Sagitario y el lunes en la mañana hasta las doce y media. Esa luna en Sagitario a mí me gusta mucho porque esa es una luna que nos pone alegre, optimista. Hace una fiestecita a un bonchecito. Hoy va a salir bueno. Yo se los recomiendo. Y también esa luna en Sagitario es buena para la vida del aire libre, para disfrutar de la playa, disfrutar de la montaña, para hacer ejercicio, ir al parque. Toda esa gente por ahí es chévere para que disfruten bastante por ahí con esa luna en el signo de Sagitario. Porque es la luna en Sagitario, porque es la luna de la aventura. Luego es excelente, muy bien. Preparar viajes al exterior, todo eso funciona. Luego el lunes a las 2 y 38 de la tarde, todas las horas que estamos dando son horas venezolanas. ¿Ok? Son horas en Venezuela. Luego tenemos el lunes a las 2 y 38 de la tarde y el martes y el miércoles hasta las 2 y 44 vamos a tener la luna en el signo de Capricornio. Esta luna en Capricornio es una luna que es más seria. De bonche venimos a la seriedad. Es una luna muy seria, es una luna que da una sensación de lentitud. Es una luna que después de ese día nos puede parecer un poco aburrido y monótono. Pero esa luna es buena para concretar cosas. Para concretar, para hacer negocio, para trabajar. Hacer negocio con la luna en Capricornio estamos más fríos mentalmente. No nos dejamos llevar por las emociones y normalmente uno toma buenas decisiones en todo lo que es la parte de la luna en el signo de Capricornio. Ahora, usted uno hace una fiesta con la luna en Capricornio, ¿verdad? Entonces no le queda buena, le queda horrible, feo. No la haga. Y luego el miércoles, el miércoles 10 de agosto a las 2 y 44 pm, tenemos la luna en el gloriosísimo signo de Acuario. El mejor signo del Zodíaco, que es el mío. ¿Qué les parece? Entonces vamos a estar con la luna en el signo de Acuario el miércoles, el jueves y el viernes hasta las 2 y 43 pm, esa luna en Acuario. Esa luna en Acuario nos pone, nos pone, bueno, a hacer cosas nuevas, distintas. Yo digo que con esa luna hay que atreverse a cambiar, aprender a hacer cosas nuevas y distintas, salir de la monotonía, ¿ok? Salir de la monotonía, es esa luna en el signo de Acuario. Si usted se quiere hacer un luz, usted va a la peluquería con la luna de Acuario y sale con media cabeza roja, media azul, porque uno quiere hacer cosas nuevas y distintas. Y entonces ese es el problema que tenemos ahí. Entonces tenemos esa situación aquí con la luna en el signo de Acuario. Es la luna de la rebeldía. Acuario es rebelde, hacer cosas nuevas y distintas. Le gusta mucho a las personas con la luna en el signo, cuando está la luna en el signo de Acuario. Son los acuarianos los rebeldes del Zodíaco, ¿ok? Entonces tenemos eso aquí. A él le gusta llevar la contraria y hacer las cosas distintas. Entonces luego el día viernes entra la luna en el signo de Pisces. Ya entra la luna en el signo de Pisces a las 2 y 43 de la tarde del día viernes 12 de agosto. La luna en el signo de Pisces y va a estar el viernes en la tarde, el sábado y el domingo casi todo el día hasta las 4 y 42 de la tarde. Esa luna en Pisces nos pone a estar pues más, ¿cómo se llama? Más emocionales, más románticos, más caído, más CDM, más CDM. Este, me estás mirando feo porque dije CDM. CDM es caído de la mata, hermano. No lo que tú pensaste, que tiene tu mente cochambrosa. Tú, 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 vete cochambrosa. Caído de la mata, uno está así como, tú sabes, un poco fantasioso, fantasioso. Ese es un fin de semana amoroso para salir con la pareja, ver una peliculita. Todos los temas espirituales se tratan con esta luna en Pisces para darse unos masajitos, unos besitos. Muy buena la luna en el signo de Pisces, que es una luna muy romántica. Y luego terminamos en la tarde, 4 y 45, la luna en el signo de Aries. Fíjense que con la luna en Pisces nosotros recomendamos, no recomendamos hacer operaciones, porque como está todo el mundo así y caído de la mata, entonces de repente puede haber confusiones. Esta es una luna que genera confusiones. Es una luna, entonces puede haber confusiones y entonces usted no quedó bien operado. O te dejan un bisturí metido dentro de la barriga, cualquier cosa de esas. Uno es eso, entonces vamos a estar muy sensibles. Entonces, esa es la idea. Por aquí mi Dalia me está diciendo todo lo que yo tengo que decir. Me está diciendo que tengo que decir que se deben ver películas románticas. ¿Qué más? Bueno, todas esas cosas. Entonces, eso, vamos a estar más hipersensibles. Hay que tener cuidado porque uno se pone muy pobrecito yo. Pero a veces uno le da como una depre y no sabe de qué es esa depre. Y esa depre resulta que es de, esa depre es producto de esa misma luna que está en Pisces, por la impersensibilidad que tenemos ahí. Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con la luna. Entonces, recapitulando, tenemos en este momento, sábado 6, la luna en el signo de Sagitario y va a estar todo el domingo y todo el lunes. Luego, a las 2 y 38 del lunes va a estar la luna en Capricornio y va a estar el martes y el miércoles hasta las 2 y 44, que entra la luna en el glorioso signo de Acuario y va a estar ahí hasta el viernes a las 2 y 43 p.m. ¿Verdad? Que entonces, este, y luego hasta el domingo que va a estar la luna en Aries. Ah, mira, por aquí está Dayana, Dayana. Un beso, beso Dayana. Dayana la, hemos estado en polémica, Dayana. Ahí en el, en las redes y en la televisión y en todos lados. Este, bien chévere. Bueno, ah, mira, Juan Carlos, ese es Juan Carlos Morcuende, el locutor. Es Juan Carlos Morcuende, ah, no, o es la hermana, mi alumna. Chévere, Marufut. Ajá, saludos, gracias. Igual, Dayana, para ti. Por aquí tenemos también una cantidad de personas. Migdalia, Migdalia la tengo por los dos lados. Ok, este, tenemos a Isabel Matos. Ok, desde Charayave, full calor. Sí, señor, sí, aquí estamos. Ah, yo tenía sudado todo. Saqué la cédula y estaba sudando en la cédula también. Entonces, Marisol Uraneta, buenas tardes. Este, Astrozaeca no está por los momentos. Está un poco, está en otras actividades por los momentos. Vamos a ver cuándo viene. Sí, y bueno, tenemos a María Reyes, Marisol Urdaneta, este, este, bueno. Bueno, entonces, Sandra, te estamos viendo por aquí también. Jackie también se unió. Tenemos 21 personas por el lado de el, por el Instagram. Y tenemos a 57 personas, tenemos 80 personas escuchándonos por aquí, por el, por, por todas las redes sociales, pues, por las que tenemos ahorita acceso. Acuérdense que para ver el programa, luego está tarde y posteriormente lo vamos a poner en el, en el, en el canal de YouTube del Centro Astrológico Venezolano y ahí, pues, lo pueden escuchar en otro momento. Entonces, esa es la idea. Dasiyin se unió, Nehamab se unió y bueno, seguimos, seguimos por aquí. Tenemos, el único así movimiento de la semana importante, Venus va a pasar al signo de Leo. Luego, después vamos a ver cómo ese Venus en Leo, este, afecta a todos los signos, pero vamos a tener, Venus va a estar en el signo de Leo. Cuando Venus entra en un signo, las personas de ese signo, pues, están afectadas por ese signo. Entonces, como Venus entra en el signo de Leo, los Leo van a estar más bonitos, más, 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 más chéveres, más elegantes. Aunque Leo siempre, Leo, Leo siempre está linda y bella. ¿Ok? Las personas de Leo le gustan estar siempre lindas. Pero entonces, además, le entra el Venus ahí. Eso van a estar, bueno, pues, van a parecer unos pavos reales todos los Leo. Yo tengo mi luna en Leo y Júpiter en Leo también. Bien, entonces vamos a estar de los más bellos todos los Leo. Es el, es el, el único movimiento, así que tenemos para la semana, ¿verdad? La semana que viene, el día 20, tenemos a Marte que entra en el signo de Géminis, ¿sí? Este, los geminianos van a estar un poquito peleones, ¿verdad? Un poquito peleones que está en Géminis porque ha estado en el signo de Tauro. Entonces, los Tauro han estado peleones. El Voldemort ha estado peleona porque es Tauro. Entonces, eso es lo que ha pasado ahí. Entonces, María Astro, tenemos también por aquí. Y Lenia Mundaraín, bendecida y soleada tarde. Saludo a los astro oyentes de la guía astrológica. Temperatura 30 grados centígrados en Caracas, Venezuela. En Europa están cocinados todos. 40 grados. ¿Tú te imaginas 40 grados? No, no voy a venir desnudo. No, sale desnudo y tal. Eso es horrible. 40 grados. ¿Te imaginas eso? Ya con 30, estamos aquí todos sufriendo. Imagínense con 40 grados por allá. Entonces, eso es lo que pasa por ahí. Beatriz O'Connor también se unió por aquí. Creo que nos vamos al corte, ¿verdad, hermano? Ya regresamos. Seguimos por aquí con el Instagram. Nos puede ver por Instagram. Usted escucha Guía Astrológica por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Está a la una de la tarde. Contigo. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en... Titulares de la mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana. Con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta es... Guía Astrológica. Por RCR 750 AM. Y continuamos. Continuamos con nuestro programa Guía Astrológica. Les recordamos que si quieren estudiar Astrología, si quieren estudiar Astrología de la manera online, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma, que tenemos una plataforma de estudio online maravillosa, maravillosa, en la cual usted puede estudiar Astrología 24-7, a la hora que usted pueda, el día que usted pueda, ahí está todo el curso completo, y entonces, dependiendo de tu disponibilidad de tiempo, puede estudiar. La persona que quiera estudiar Astrología de manera online, lo pueden hacer y me pueden escribir a mi correo robertoastroboy arroba gmail.com robertoastroboy arroba gmail.com Entonces, escriben ahí, yo les envío la información, no es tan costoso, es un curso bastante económico, pero con toda la información, como tiene que ser, como Dios manda. En vez de estar buscando, y para allá, y para acá, que quieran aprender Astrología, métase ahí, y estudie, y te lo vas a saber mejor, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el, para los que quieran estudiar Astrología online, ¿ok? Para que estudien Astrología online. En el cielo, en el cielo, en este momento, me vengo para acá, para la computadora, me vengo para la computadora, tenemos el, el, el famoso, eh, aspecto de Saturno, Saturno Urano, ¿verdad? El aspecto de Saturno Urano, y dijimos que Saturno Urano es lo nuevo contra lo viejo. Entonces, vemos que pueden haber países donde hay movimiento buscando, eh, cosas nuevas en sus países, eh, mandatarios nuevos, constituciones nuevas, las personas alzadas y complicadas, eh, buscando, haciendo, hacer cosas nuevas, ¿ok? Entonces, Urano está en Tauro, Urano está en Tauro, Urano está en Tauro, y fíjense ustedes, cuando Urano entra en un signo, cada vez que Urano entra en un signo, hay cambios a nivel tecnológico. Por ejemplo, fíjense ustedes, en los años 50, Urano entró en el signo de cáncer, y en los años 50, cuando Urano entró en el signo de cáncer, entonces, eh, fue cuando hubo todo lo que es el desarrollo tecnológico del hogar. La televisión, la lavadora, la, la nevera, eléctrica, todo ese tipo de cosas se dan, se dan ahí, ¿ok? Luego, por ejemplo, antes estuvo en Géminis, entre los años 40 y 50, sobre todo en los años 40, que hubo un gran desarrollo de las comunicaciones, de las comunicaciones. Entonces, fue cuando se inventó el radar, dicen que fue por la guerra, pero es que era porque Urano estaba en Géminis. Obviamente, la, la guerra ayudó, entonces, eh, las comunicaciones, el radar, eh, los, los aviones, los barcos, todo eso cambió muchísimo, ¿verdad? Eh, cuando estuvo en Leo fue en los años 60, y cuando estuvo en Leo, entonces, cuando vemos el tema de los Beatles, vemos la moda, cómo cambió, ¿verdad? Que se usaban los pantalones, botas anchas, la, la minifalda, ¿ves? Porque además, Urano es, es así como rebelde, ¿no? Es rebelde. Este, entonces, ahorita está Urano en el signo de, de Tauro, ¿verdad? Ahorita está en el signo de Tauro, Urano, y tiene más o menos unos dos años, casi tres, y desde que Urano entró en el signo de Tauro, Urano es la tecnología, y Tauro viene siendo, por lo menos lo que es, las monedas, la economía, ese tipo de cosas. Cuando Urano entra en Tauro, entonces vemos los, los Bitcoin, ¿verdad? Vemos las transacciones a nivel, a nivel, este, todo es online, este, ya yo no sé ni dónde queda mi banco, voy a averiguar dónde queda, a mí se me olvidó dónde queda el banco, ¿verdad? Porque, este, eh, todo es online, uno no necesita ir para el banco, el dinero yo no lo veo, yo no veo los billetes, yo paso para acá, me pasan para acá, se compra en Bitcoin, entonces de los Estados Unidos le pagas al otro, y del otro para allá, y el otro se devolvió, y es un poco lo que tenemos ahorita, con ese, ese Mercurio está en, ese Urano en Tauro, que es lo que está sucediendo. También los Tauros están haciendo cosas nuevas y haciendo cosas distintas, y quizás los Tauros un poco nerviosos, por el que dura, porque Urano dura en cada signo siete años, ¿ves? Cuando entra en Géminis, dentro de creo que dos años aproximadamente, ahí vamos a estar otra vez con Urano en Géminis, vamos a estar con el tema de, de también en Géminis, un tema de las comunicaciones, la manera de comunicarnos, van a haber cambios ahí. Fíjense que en los años 20, años 20 y 30, Urano entró en Aries, y cuando Urano entró en Aries fue cuando hubo el cambio de la moda, fue cuando se revolucionó todo, las mujeres dejaron de utilizar los vestidos largos, los moños, empezaron a, todo el mundo vestía de negro en Europa, con unos vestidos largos, entonces empezaron a usar los colores, empezaron, qué sé yo, a usar trajebaño, todo ese tipo de cosas. Entonces, los hombres se empezaron a vestir distinto también. Entonces, eso es lo que genera Urano cada vez que está en un signo. Pero, en este momento, lo que yo les quería comentar es sobre Júpiter. Júpiter es un, el Júpiter es el planeta beneficioso. El Júpiter, ustedes saben que Júpiter era el dios de los dioses, bueno, el que estaba ya en el, en el, en el Olimpo, era el jefe, él era el que dirigía todo. Júpiter es el padre protector. De hecho, fíjense ustedes que es el padre protector, ¿verdad? Es el benefactor. Y fíjense que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, rige el Sagitario, y rige, por ejemplo, el hígado, que es el órgano más grande del cuerpo humano, y luego, por ejemplo, cuando nosotros vemos personas grandotas, grandes, personas grandes, altas, o estas personas gordotas, o estos flacos, pero las personas altas, esos son Sagitarianos, esos están regidos por Júpiter, y Júpiter nos beneficia, nos beneficia muchísimo, y donde tenemos Júpiter, nos ayuda. Entonces, eso es importante. Si ustedes quieren saber dónde tienen a Júpiter, ustedes entran en la página www.carta-natal.es www.carta-natal.es Ustedes ahí calculan la carta, y ahí les dice dónde van a encontrar, dónde van a, dónde va a estar la, dónde tienen ustedes su Júpiter, y donde ustedes tienen Júpiter, ahí van a estar beneficiados. Aquí está Gustavo Pardo, yo no sé si este Gustavo Pardo es mi vecino, no veo bien, está chiquito, o Gustavo Pardo, el de la familia, por allá, le conozco tres Gustavo Pardo, y Valesca Hernández, que también pasa por ahí, el ingeniero Carlos Eduardo, también está por aquí. Entonces, donde tengamos Júpiter es positivo. Ustedes entren, yo sé que algunos de ustedes ya saben dónde tienen su Júpiter, pero esto les sirve, acuérdense que en este programa queremos que ustedes aprendan también astrología, y sepan dónde ustedes están beneficiados. Entonces, entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Ah, bueno, es Gustavo, Gustavito, ¿no? Gustavito, un abrazo, un abrazo, Gustavito. Nosotros le decimos Gustavito, yo todavía te digo Gustavito, pues, aunque ya tú estás bien grande. Entonces, un saludo a tu papá, y a Maru, y a todos por allá. Bueno, Chévere, encantado de verte por aquí. Bueno, entonces fíjense ustedes, donde tengamos Júpiter es positivo. Yo tengo Júpiter en el signo de Leo. Entonces vamos a ir viendo los signos por signo. Claro, porque ustedes, aquí Marisol dice que con qué luna se hacen los exámenes de prótata. Bueno, con cualquiera. Con cualquiera. Con cualquiera. A nosotros siempre nos gusta la luna en Virgo. La luna en Virgo es bueno para hacerse los exámenes. El de prótata y el de oreja y el de nariz. El que ustedes quieran, ahí. Entonces, este, ese es el que, ah, mira, yo vivo fit. Yo vivo fit. Apareció por ahí también, Pablo. Felicidades por el chamín. El chamín. Ajá. Sí, señor. Entonces vamos a empezar con Júpiter. Tener un Júpiter en un signo, en el otro signo, cómo funciona. Entonces usted busca dónde está su signo, www.cartaquillonnatal.es. Yo aquí le voy a decir cómo sirve. Después usted puede oír el programa más adelante en el canal de YouTube, del Centro Astrológico Venezolano y puede retomar, porque ahí es donde usted tiene una, o ahí tiene, ahí en donde está Júpiter es donde tenemos los talentos. Es donde tenemos los talentos. ¿Ok? Ahí hay habilidades. Entonces vamos a empezar con la persona que tenga Júpiter en Aries. La persona que tenga Júpiter en Aries tiene un talento en cuanto a todo lo que tiene, los ejercicios. Son buenos haciendo ejercicio, son buenos deportistas. Incluso trabajo que tenga que ver con deporte, con ejercicio, con herramientas e instrumentos. Hablamos mecánico, hablamos de peluqueros, hablamos de odontólogos, las personas que hacen, ¿cómo se llama? Que hacen las joyas, los orfebres, también, también, Maribel Cardoso, saludo. Entonces, donde está, donde están, donde están los, donde está Júpiter es muy bueno. Entonces, ahí les recomiendo para que lo sepan. Júpiter en Tauro, fíjate, normalmente yo veo, las personas que tienen Júpiter en Tauro, tienen, tienen talentos artísticos, habilidades manuales. Las personas con Júpiter en Tauro, muchas veces pueden dibujar bonito, dedicarse a la moda, dedicarse a todo lo que tiene que ver con la, con la, ¿cómo se llama? Pintura, escultura, ropa, todo eso le funciona a una persona con Júpiter en Tauro. Yo conozco personas con Júpiter en Tauro que son excelentes dibujantes, excelentes dibujantes, son muy buenos, y ahí les puede ir bien la persona con Júpiter en Tauro. ¿Ve? Ahora, desde el que tú dices, yo tengo Júpiter en Tauro, pero yo no, yo no sé dibujar ni nada de eso, ¿verdad? No sé dibujar, pero con ese Júpiter en Tauro, usted puede llegar y trabajar en esa área. ¿Van viendo? Y tú tienes Júpiter en área, y si tú trabajas en el área, en un terreno mecánico te va bien. ¿Van viendo? Entonces, eso es importante, así está. Este, creo que ya venimos, vamos al corte, ¿no hermano? Bueno, vamos al corte, y ya regresamos. Y aquí la gente de Instagram pendiente. Les estamos presentando Guía Astrología por RCR 750 AM Puedes en primera mano de todo lo que ocurre en el estado Varga. El pitazo en Vargas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR Los más destacados expertos y los 12 signos del Zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM Ok, continuamos entonces con nuestro programa Guía Astrológica Aide Mendes nos está nos está escuchando desde Bogotá Ylenia Mundanaín dice que tiene Júpiter en cáncer ahí hay una habilidad y ya tú vas a ver que es como yo te estoy diciendo entonces dice que cuando esté terminando le das a la X y te va a preguntar si lo quieres colgar para que se quede en tu feed y donde está la X ah, la X allá arriba Ok, lo voy a hacer está bueno está bueno está bueno Teddy Herbal saludo desde su casa listo y señor Yuvisai se tira unos Yuvisai hace unos maquillajes espectaculares Yuvisai y señor bueno, continuamos entonces habíamos quedado con el Júpiter en el Tauro y pasamos al Júpiter en Géminis las personas que tienen Júpiter en Géminis son les gusta hablar tienen habilidades de expresión pueden ser personas que pueden escribir libros ser ser este locutores escritores periodistas ahí le va bien trabajar en medios de comunicación de repente tú tienes Júpiter en Géminis y tú no tú no tú no no escribes no haces nada pero puedes trabajar en medios de comunicación y te va a ir bien puedes tener una compañía de transporte o trabajar en una compañía de transporte ¿verdad? Freddy Herbal dice yo que lo tendrá en Géminis Júpiter en Géminis entonces ahí bien y de repente hay un talento ahí de repente hay una persona que tiene Júpiter en Géminis pero nunca ha escrito y de repente se pone a escribir y cuando viene a ver tiene una una gran habilidad ahí entonces eso es importante y entonces nos vamos para Júpiter en Cáncer que dijimos que Júpiter en Cáncer este lo tenía ¿quién? Y Lenia Júpiter en Cáncer fíjense las personas con Júpiter en Cáncer cocinan bien cocinan bien no necesariamente es que les gusta no necesariamente es que les gusta y les puede gustar las personas con Júpiter en Cáncer que trabajen que trabajen en 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 comida les va bien en un restaurante en un supermercado ¿sí? y si se una distribuidora de alimento les va bien y ahí hay habilidades y ahí hay habilidades mira aquí está Mirna Mirna hola ¿cómo estás tú? listo bueno entonces en Cáncer tenemos esas habilidades es bien importante van viendo entonces así es que uno sabe por dónde va la habilidad y entonces la idea es que tú utilices esa habilidad que te da Júpiter para que la desarrolle ¿ok? ¿ves? Astromín entonces toda esa gente está ahí mi esposo tiene Júpiter en Aria y le encanta el deporte y trabaja con instrumentos de cirugía ahí tiene a Marisol ¿vas viendo? ¿vas viendo? ok para los tratamientos de belleza es bueno la luna en Leo que va a estar ahora este miércoles ¿no? a mí me gusta la luna en Leo hay gente que utiliza la luna en Tauro Mónica no sé si se fue Mónica se corta el cabello con la luna en Tauro no sé si anda por ahí escuchando todavía entonces viste ahí tú tienes instrumentos de cirugía ¿ves? ¿ves cómo funciona? dijimos que en Júpiter en Tauro hay habilidades manuales cáncer alimento Leo Leo es la belleza yo tengo Júpiter en Leo entonces es la parte de la creatividad Leo es el signo de los artistas entonces con mi Júpiter en Leo yo personalmente estoy feliz aquí en mi radio la radio en la televisión ahí fue no sé los que me conocen ya hace tiempo saben que yo fui el productor inventor y y el todo de las payasitas Nifunifá ese Júpiter en Leo es el que ayudó a hacer eso y a que eso funcionara ese Júpiter en Leo ¿están viendo? que se lo diga Dayana que me está escuchando por ahí ¿ves? entonces eso es bien importante por ejemplo mi Júpiter en Leo me ayudó en eso entonces la creatividad los medios de comunicación la belleza ropa en todas esas cosas a Júpiter en Leo le va bien ¿ok? entonces eso es maquillaje vender maquillaje vender moda todo eso ¿eh? yo soy modelo de radio ¿qué te parece? ¿eh? ese es Júpiter en Leo con Júpiter en Virgo pues son personas que son muy minuciosas detallistas y perfeccionistas ¿ok? entonces es la persona que tienen Júpiter en el signo en Virgo Júpiter en Virgo perfeccionistas detallistas les gusta limpiar a los Virgos ¿sabe? pero también ordenar ordenar entonces yo tengo una amiga Virgo entonces ella cuando va a sacar la ropa de la lavadora saca primero lo más pequeño después lo mediano después lo grande yo agarro esto y lo agarro todo un solo bote para la secadora no, no, no primero la funda después la cosa y después la otra cosa puede estudiar en cuestiones que tienen que ver con orden y estructura la persona de Virgo o limpieza ahí le va bien por ejemplo una persona con Júpiter en Virgo puede tener una distribuidora de productos de limpieza es una compañía de limpieza ese tipo de cosas hay otras cosas yo veo muchas personas con Júpiter en Virgo que se dedican porque a Virgo les gusta mucho el tema de la salud entonces veo personas medicina enfermería o tienes Júpiter en Virgo y tú puedes trabajar en una distribuidora de productos médicos por ejemplo y te puede ir te puede ir bien ahí ¿entiendes? entonces esa es la idea ah mira está Daimari Daimari de los Teques Daimari de los Teques Daimari ella trabaja o trabajaba donde hacen donde los champiñones y Daimari esa es pana mía también esa es una acuariana y se pinta el pelo de todos los colores bien chévere Daimari un abrazo bueno entonces continuamos una por ahí que no quiero decir vendió muchos productos de belleza y le fue muy bien Marisol Urranita bueno está bien listo no digas nada Marisol está muy bien saludos Daimari cuando tenga champiñón me dice no tengas a quien dáselo me lo das a mí Marielena Marcano excelente opción este medio esa es una pequeña saltamonte esa es una pequeña saltamonte tenemos Júpiter en Libra fíjese la persona con Júpiter en Libra es también a Libra lo rige Venus ¿verdad? y Venus también tiene que ver el tema de la belleza pero ahí también vemos personas que se pueden dedicar al derecho abogado ¿verdad? también se pueden dedicar con Júpiter en Libra se pueden dedicar también a la belleza a la moda las relaciones públicas la danza a los Libra le encanta bailar mi hermana es Libra tiene una escuela de ballet y Marielena vende chocolate no, no puedo no puedo bueno está bien igual me los traen entonces Júpiter en Libra tiene que ver con todas esas cosas abogado protocolo todas esas cosas pero también vemos pintores escultores y todas esas cuestiones ¿no? entonces eso tenemos ahí Júpiter en Libra luego llegamos a Júpiter en Escorpio ¿qué pasa con Júpiter en Escorpio? Júpiter en Escorpio tiene que ver con el tema le voy a contar sabe que Escorpio tiene que ver con el misterio y con el suspenso por ejemplo también tiene que ver con la parte sexual fíjense ustedes Afrejico Afrejico que hacía películas de misterio y de suspenso él era Leo claro Leo es el cine Leo es el cine pero tenía Júpiter en Escorpio y entonces él ¿con qué se hizo famoso? con las películas de suspenso la película de misterio en ese tipo de cosas ¿se acuerdan? entonces ahí estoy viendo nos podemos encontrar médicos cirujanos muy buenos investigadores químicos, físicos, biólogos todo ese tipo de cosas con Júpiter en Escorpio ahora con Júpiter en Escorpio usted puede montar una tienda de estas de sexo y cosas de esas ¿no? la persona que tiene Júpiter en Sagitario ¿verdad? acuérdense que ustedes entran en la página ah mira Gustavo un abrazo Gustavo un momento deportivo el mejor narrador de deporte de Miami y de los Estados Unidos Gustavo Méndez ese es mi pana momento deportivo de los Marlin de los Marlin más nada Gustavo un abrazo ajá luego tenemos aquí Júpiter en Sagitario Júpiter en Sagitario ahí Júpiter está en su signo y entonces todo lo que tenga que ver con el exterior y con el extranjero ¿ok? entonces quedamos que usted entra www.carta-natal.es usted pone ahí calcular su carta natal pone los datos pone los datos ¿verdad? pone ahí este su fecha de nacimiento su hora de nacimiento lo más cercana que la tenga lo más precisa y ahí usted donde no importa que no tenga la hora porque igual el Júpiter le va a salir en el signo que le corresponde no hace falta que esté la hora no vamos a saber la carta pero vamos a saber entonces el signo donde está entonces eso entonces quedamos en Júpiter en Sagitario todo lo que tenga que ver con la parte de la de la del exterior viajes vivir en el exterior bueno Gustavo es Sagitario ajá aquí Astro 1008 yo tengo Júpiter en Sagitario y vivo en el exterior ¿están viendo? entonces es para que ustedes vayan viendo cómo ahora tú tienes Júpiter en Sagitario y vivo en el exterior pero tú puedes montar un negocio de importaciones un negocio de exportaciones un courier ¿sabes? trabajar en líneas aéreas trabajar en aeropuertos todo lo que tenga que ver con viaje así funciona ¿ves? Astro 1008 ¿viste? Eva Laya está llegando tarde siempre te vamos a bajar a Eva le voy a bajar dos puntos y le voy a poner una carita triste la vez pasada llegaste tarde también Eva no te lo vamos a permitir bueno entonces van viendo esto es interesante que ustedes lo sepan y tomen tomen su tiempo vayan a la página vayan a la página y ahí estamos este por ahí voy a dictar un curso ¿verdad? ahora me dicen el día creo que es en en septiembre voy a dictar un curso en las mañanas entonces fíjense ustedes ese es Júpiter en Sagitario ahora con Júpiter en Capricornio son muy buenos administradores gerencia todo ese tipo de cosas ¿ves? gerencia administradores contadores economistas ahí le va muy bien a la persona con Júpiter en el signo de Capricornio pasamos a Júpiter en el signo de Acuario y con Júpiter en Acuario ahí hay habilidades con el tema de la tecnología tengo el tema de la tecnología ¿ok? entonces ah mira ahí está Mindre de Escalona Mindre de Escalona donde se devuelve el tiempo donde se devuelve el viento está bien lejos allá por la Patagonia coño Nelson ¿cómo estás tú? Nelson Campos ¿cómo está la cosa? oye un poco de pana por aquí impresionante sus alumnos qué bueno estoy feliz entonces Júpiter en Acuario tenemos entonces todas estas personas que tienen habilidades con la tecnología entonces tiene Júpiter en Acuario programadores electricistas tenemos también personas que se dedican en la electrónica puede trabajar en una tienda de ¿cómo se llama? de productos de electrónica de celulares ese tipo de cosas ¿entiendes? entonces eso ahí aquí hay un tipo que empezó se metió en el chat que pone te consigue una muchacha naked HD son unos bichitos gloseros que se ponen a poner cosas ahí unos gloseros unos bichitos gloseros y luego este nos vamos hermano y venimos y de una vez ya venimos ya venimos planetas ascendentes signos y mucho más en guía astrológica solo por RCR 750 AM sintonícenos a través de periscope arroba RCR 750 la radio que se ve yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente 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 me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir bueno esto no es mío es de Venezuela eso significa que fracasó y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico a mí eso me parece de mal gusto me parece que el marketing político no da para tanto así podemos ver el mantra de Guaidó cese la usurpación gobierno de transición y elecciones libres él lo abandonó el G4 que es del cual él es engendro en representación bonos 2020 el hacer ingeniería financiera recoger unos unos reales que no hemos visto de ninguna manera aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR 750 la radio que se ve hola les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones Con Seguridad Radio todos los sábados a las 12 del mediodía por RCR la radio que se ve los astros se inclinan pero no deciden el análisis completo en Guía Astrológica solo por RCR 750 AM bueno continuamos entonces con este último corte habíamos hablado que Júpiter en Acuario tenía que ver con que dice Evalaya que lo tiene que dijimos que todo lo que tenga que ver con tecnología le funciona no pero es que a mí no me gusta que yo no pero trabajar en esa área te funciona tú puedes trabajar en por ejemplo en una compañía de telecomunicaciones puedes trabajar en una tienda de vendedora pero de tecnología electricidad o una compañía de electricidad una compañía electrónica todo lo que tenga que ver con tecnología también se puede trabajar en cuestiones de grupos verdad este ayudas a las personas todo eso entonces ahí también puede ahí también puedes tú este trabajar Júpiter en Acuario y terminamos con Júpiter en Piscis con Júpiter en Piscis pues todo lo que es la parte espiritual la persona con Júpiter en Piscis tiene mucho mucho mucha intuición y no encontramos por lo menos Júpiter en Piscis personas que pueden ser psicólogos psiquiatras o sea autistas astrólogos todo eso pueden ser entonces por ahí les puede ir bien aquí tenemos a Pedro José Martínez ¿cómo estás hermano? tiempo sin saber de ti ¿cómo va la productora? ahí de televisión excelente sí la casa influye lo que pasa es que aquí nada más lo vamos a decir por los signos pero fíjate yo tengo una amiga que tiene Júpiter en Piscis que es una excelente cantante porque Piscis también es la música ha sacado disco canta ella vive en Alemania y entonces este se dedica a la música y le va muy bien entonces eso es importante para que lo sepamos para que entonces todos pues este sepan búsquenlo hagan el el trabajo ah estás en México hermano bueno chévere chévere qué bueno bueno entonces este seguimos por aquí ya vimos me cayó el bolígrafo entonces tenemos ya vimos Júpiter en Piscis ya vimos todo y entonces vamos a ver la rueda zodiacal entonces quedamos en que Venus entra en el signo de Leo Venus va a entrar en el signo de Leo el día 11 cuando Venus entra en el signo de Leo va a afectar a los signos ¿verdad? nos va a afectar ¿cómo va a afectar ese Venus en Leo a cada uno de los signos? ok entonces por ejemplo vamos a empezar por Aries entonces las personas del signo de Aries imagínate tú Venus va a estar en su casa 5 que es la casa de oye magnetismo personal van a estar magnéticos puede conseguir pareja este va a estar seguramente más pendiente de su aspecto físico y su look y las personas de Aries pendiente porque ese Venus puede haber embarazo cuidado Aries cuídense los arianos ok luego llegamos a Tauro Tauro es el hogar la persona del signo de Tauro decorando el hogar compra y venta bienes y muebles ¿verdad? mejoran las relaciones familiares mejoran las relaciones familiares para Tauro decorando arreglando acomodando pintando comprando muebles cortinas todo eso para las personas que del signo de Tauro entonces esa es la historia de Tauro para las personas de Géminis entonces el Venus está en la parte de las comunicaciones las comunicaciones comprar vehículos si está estudiando le va a ir bien por ejemplo si hay algún problema de relación con con algún hermano o vecino se puede resolver y posiblemente disfrutando viajes al interior y puede ser que en un viaje conozca una una pareja ¿qué les parece? cáncer por ejemplo cáncer en el dinero cáncer está bien cáncer puede va a tener mejoras laborales mejoras laborales este puede haber ascenso ok puede haber ascenso mejoras laborales si tienes un negocio propio vas a conseguir clientes te va a ir muy bien quedamos en que Venus entra que me lo están preguntando el día 11 el día 11 cáncer ahora Leo bueno Leo Leo está en su signo y las personas de Leo van a estar muy magnéticos este muy este por si consiguiendo vestiéndose bien acomodándose arreglándose posiblemente conociendo personas del otro del otro signo del otro novio novias pues las personas de Leo van a estar ahí ahora Virgo es el que va a tener algún problema porque Virgo puede sentir como que algún vacío a nivel emocional debe sentirse así como que qué pasa no sé no sé qué va a pasar con esos amores vamos a ver qué pasa con Virgo pero está bien no es malo no es malo van viendo entonces eso eso tiene que ver con con Virgo que es lo único que hay aunque Virgo puede haber amor escondido Virgo puede tener un amor escondido oyeron quiere Virgo tener amor escondido aquí está no pasa nada ahora Libra Libra todo lo que tiene que Libra cómo le va a ir a Libra bueno grupos amigos puede que conseguir pareja puede que consiga pareja en un grupo de amistades que un amigo te presente una pareja eso eso tiene que ver con este las personas del signo de de Virgo ¿verdad? ahí conociendo nuevas personas les va a ir bien no la persona de Libra perdón les va a ir bien conociendo personas nuevas participar en grupos eso les va a ir bien a a a eso quedamos que era Libra y luego a Escorpio Escorpio va con su ya va perdón Escorpio sí mejoras laborales ascenso puede que consiga pareja en el trabajo también si no la tiene Escorpio y va a haber éxito reconocimiento de su trabajo y de su labor Sagitario todo lo que tenga que ver con los viajes al exterior le va a ir bien si Sagitario está estudiando ¿verdad? si Sagitario está estudiando le va a ir bien en la universidad incluso si Sagitario viaja puede que consiga una pareja en el exterior por lo menos Gustavo que me está oyendo él da clase en la universidad quiere decir que le va a ir muy bien durante este mes ¿sí? Capricornio anda con un tema de puede haber crisis de pareja crisis de pareja problemas de pareja eso es que está una situación ahí pero por lo menos Capricornio es bueno para pedir préstamo ¿sí? entonces es bueno esa parte que está ahí luego tenemos a Acuario Acuario está en el tema de la pareja consigue pareja le va a ir bien a la pareja le va bien ¿entiendes? entonces eso es Acuario y Pisi que le va a ir bien a nivel laboral mejoras laborales mejoras laborales a los Pisi van a haber mejoras laborales mejoras del sueldo le va a ir muy bien a las personas del signo de Pisis entonces por ese lado ahí tenemos cómo va a afectar a todos los signos la entrada de ese venu en el signo de Leo voy a tener voy a empezar un curso el día 6 de septiembre 10 y media ese curso va a ser a las 10 y media de la mañana el curso dura como un año aproximadamente y va a ser ese que día cae el septiembre 6 martes eso va a ser el curso todos los martes a las 10 y media de la mañana el curso no es tan costoso como ustedes pueden pensar si se quieren inscribir en el curso de de astrología entonces se tienen tienen que tienen que escribir al correo cursos cab01 arroba gmail.com cursos cab01 arroba gmail.com cursos cav hablan en español cursos cav en gallego cursos cav arroba gmail.com y ahí le dan toda la información del del curso para que se inscriban este y ahí vamos ahí nos vamos a encontrar el 6 de septiembre con un curso maravilloso no hace falta tener conocimientos previos de astrología y la van a pasar muy bien exactamente eso sería un solo día a la semana todos los martes a las 10 y media de la mañana entonces ahí ustedes van a estar en el correo cursos cav 01 arroba gmail.com ahí pues no me puede escriban y ahí le van a dar la información entonces eso es un poco lo que tenemos hoy en el programa hoy nos salió muy bien nuestra primera transmisión en vivo por nuestro instagram de verdad que estoy muy contento este me imagino que lo colgaremos ahí ese video para que lo quiera ver y si me quieren ubicar me ubican a través de las redes sociales tenemos el canal del centro astrologico venezolano donde va a estar el programa colgado ahí lo vamos a tener ahí puesto me pueden seguir por en el instagram por roberto astroboi en como se llama twitter twitter así se nos gringo twitter vamos a tener también roberto astroboi hay una página del centro astrologico venezolano también en en facebook ahí estamos muy bien ok entonces bueno estamos listos hermanos ya está listo ya para bueno entonces para despedido yo entonces estuvimos aquí bajo la dirección del señor Jaime Nestares en la gerencia de producción Willy Sarkaya en los controles el super famoso archiconocido Toby Tobar hasta luego nos vemos chao pescado rcr presentó guía astrológica el más completo recorrido por los 12 signos del zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana rcr presentó guía astrológica una producción nacional independiente de roco remo certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la ley de responsabilidad social